Le vamos a dar la palabra al secretario para que lea, como en el anterior punto, el texto original, que es el que vamos a proceder a votar a continuación. Adelante, por favor. Gracias, señora presidenta. La propuesta en la parte resolutiva es la siguiente. Primero, medios económicos. Asignar a todos los grupos municipales una dotación económica con un componente fijo y otro variable, en función del número de concejales que lo integren en las cuantías, que en su caso se determinen en el presupuesto con los requisitos establecidos en el artículo 24 del Reglamento Orgánico del Pleno. Segundo, medios materiales. Asignar a todos los grupos municipales los medios materiales que seguidamente se detallan. Un despacho con servicio de telefonía fija con los requisitos del artículo 25a del Reglamento Orgánico del Pleno, en el lugar que determine la Alcaldía, vista las disponibilidades de espacio. Mobiliario, material inventariable y objetos de decoración que determine la Alcaldía en las condiciones de igualdad y de calidad, acordes a las determinaciones del artículo 25b del Reglamento Orgánico del Pleno. Teléfono móvil para cada concejal en los términos que determine la Alcaldía, habida cuenta de las dotaciones presupuestarias. Ordenadores, en el número suficiente para atender sus obligaciones, que determine la Alcaldía respetando las consignaciones presupuestarias. Tarjetas de acceso y plazas de aparcamiento en el parque subterráneo de la Plaza Mayor, en la forma y cuantía que determine la Alcaldía, vista las dotaciones de plazas y las consignaciones presupuestarias. De conformidad con los medios personales establecidos con carácter general en el artículo 25 del Reglamento Orgánico del Pleno, asignar a los grupos políticos el siguiente personal. Al Grupo Municipal Popular, un auxiliar o un administrativo y dos consejeros asesores, cuyo nombramiento corresponderá a la Alcaldía y a favor de las personas que designe el Grupo Municipal. Al Grupo Municipal de Ciudadanos, al Grupo Municipal Socialista y al Grupo Municipal Vox, un auxiliar o un administrativo a cada uno, cuyo nombramiento corresponderá a la Alcaldía y a favor de la persona que designe los respectivos grupos municipales. Muchas gracias. Pasamos, por lo tanto, a la votación de este punto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? El resultado de la votación es 20 votos a favor, 11 del Grupo Municipal Popular, 5 del Grupo Municipal Ciudadanos, 4 del Grupo Municipal Socialista, un voto en contra del concejal de Samos Pozuelo y 4 abstenciones del Grupo Municipal Vox. ¿A votar en contra, no, no? ¿A votar en contra? ¿A votar en contra? ¿No había abstención? ¿Me van a permitir que las votaciones? He estado acostumbrado a otro régimen y me estoy perdiendo. Bueno, lo repetimos sobre todo para que conste en el acta comas y va adelante. ¿Votos a favor? 11 votos a favor del Grupo Municipal Popular, 5 del Grupo Municipal Ciudadanos, 4 del Grupo Municipal Socialista y votos en contra. No, eso ha abstenido. Perdón, abstenciones, 4. 16. ¿En contra? ¿Votas? 11 votos a favor del Grupo Municipal Popular. 11 votos a favor del Grupo Municipal Popular, 5 del Grupo Municipal Ciudadanos, correcto, 16 votos en contra, 4 del Grupo Municipal Vox, 1 del concejal de Somos Pozuelo, correcto, y abstenciones, 4 del Grupo Municipal Socialista. Muchas gracias, señor secretario. Para que conste, en el acta queda aprobado por mayoría, y lo repetimos, con 11 votos a favor del Grupo Municipal Popular, 5 del Grupo Municipal Ciudadanos, en contra, 4 del Grupo Municipal Vox y del concejal de Somos Pozuelo, y la abstención del Grupo Socialista. Eso es. Queda aprobado, por lo tanto, por mayoría.